¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al video número 24 de esta colección de videos llamada Domina Gratis Model 2019. Te saluda tu amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández. En este video vamos a aprender el proceso para configurar la automatriculación de estudiantes en nuestra plataforma. Vamos a la plataforma rápidamente. Una vez que estemos dentro de la plataforma vamos a darle clic aquí en página inicial del sitio para observar en la parte inferior los cursos que tenemos dados de alta. Este tipo de matriculación lo voy a configurar en el curso llamado curso formato semanal. Accedo a dicho curso y del lado superior derecho aquí donde tenemos este engrane. Vamos a darle clic a este triangulito para que se desplieguen algunas opciones y vamos a darle a la opción más, a la pestaña usuarios y a métodos de inscripción. Acá observamos que inscripciones manuales es el método que está habilitado mientras que autoinscripción estudiante está deshabilitado. Por lo tanto lo que voy a hacer es simplemente habilitar el método de inscripción autoinscripción dándole clic a este botón y lo que voy a hacer es subir dicho método al primer elemento. Ahora lo que voy a hacer es configurar este método de inscripción dándole clic a este icono de los engranes editar. Nombre de instancia a la medida que vamos a colocar algún nombre. Acá en la segunda opción vamos a indicar si queremos permitir que las inscripciones existentes en el curso sigan funcionando o si queremos deshabilitar esas inscripciones que tuvimos antes de habilitar este método de autoinscripción. En mi caso voy a dejar que sí quiero que las inscripciones existentes sigan existiendo y sigan funcionando sin ningún problema. Permitir nuevas inscripciones. Sí, en clave de inscripción vamos a especificar una clave la cual será compartida con los usuarios que deseamos que se autoinscriban en este curso. Si dejamos este espacio en blanco, si dejamos la clave de inscripción vacía, cualquier estudiante se va a poder inscribir en mi curso. En este caso voy a cambiar la clave y la clave va a ser suscríbete. El rol asignado por defecto vamos a indicar si queremos que los usuarios que se inscriban mediante este método sean estudiantes, profesor sin permiso de edición, profesor o manager. En mi caso van a ser estudiantes. Duración de la inscripción. Acá podemos especificar cuántos días, semanas, horas, minutos o segundos queremos que tenga vigencia esa inscripción. En este caso vamos a habilitar 10 días. Es un curso corto, un curso pequeño y en 10 días puede terminarlo. Una vez que esos días pasen, nosotros podemos notificar antes de que caduque la inscripción y esa notificación podemos mandársela a la persona que inscribe y usuario inscrito. El umbral de notificación se refiere al número de días previos a la caducidad de la inscripción. Dos días antes puedo iniciar con la notificación. Fecha de inicio, fecha límite también pueden ser habilitados para indicar el periodo de vigencia de este método de inscripción en este curso. De suscribir, dar de baja a los usuarios inactivos después de, acá puedes indicar después de cuántos días podemos dar de baja a usuarios que no acceden a la plataforma. Acá podemos indicar cuántos usuarios máximo podemos dar de alta con este método de autoinscripción. En mi caso voy a aceptar a 100 usuarios. Enviar mensaje de bienvenida al curso. Acá vamos a indicar cuál va a ser el remitente de ese mensaje. Y acá vamos a colocar el mensaje de bienvenida personalizado. Y guardamos cambios. Después de completar este formulario para configurar el método de inscripción llamado autoinscripción, vamos a entrar con los datos de un usuario desde otro navegador y vamos a inscribirnos a dicho curso. Página inicial del sitio para observar todos los cursos disponibles. Y el curso al cual voy a inscribirme de manera autónoma es el curso formato semanal. Accedo a él y como el método de autoinscripción es el que está habilitado en este curso, me va a aparecer un espacio donde yo voy a colocar la clave de inscripción. Si recuerdas bien, la clave es suscríbete en letras mayúsculas. Una vez que la coloquemos, vamos a darle clic al botón inscribirme y con esto, este usuario ya va a pertenecer a este curso. Vemos que sin problemas puede acceder y observar el contenido del mismo y participar en todas las tareas, actividades, observar recursos y realizar un sinfín de tareas en esta plataforma. A mi cuenta de correo electrónico me va a llegar un mensaje de notificación donde me dan la bienvenida al curso formato semanal y observamos el mensaje que nosotros personalizamos en el método de matriculación. Vamos a dejar hasta ahí este video. Nos vemos hasta la próxima.